Vamos a adivinar el anime por su escena inicial, o sea, por la primera escena que tiene en todo el anime Así que vamos a intentarlo Según esto va de lo más fácil a lo súper difícil Así que acompáñenme y díganme a cuántos le atinaron junto conmigo Vamos allá Es la de... tu nombre, ¿no? Your name? Kimi no Nawa Sí, ¿no? Sí Miren, yo voy a decir que sí Sí, sí Sí, sí, sí Está fácil, estamos bien Así empiezan todos, es re fácil Shingeki no Kyojin Obviamente atacó el Titan Bueno, por algo estamos en el nivel super easy, ¿no? Porque está super easy Super easy Pero es... Attack on Titan Le quitaron el volumen Oshinoko ¿Sí, no? Oshinoko Sí, sí Ya, ya, ya Ya se sabe cuál es, claro Oshinoko Es que si hasta me muestra el personaje principal Obviamente vamos a ver cuál es, ¿sabes? No me juzguen 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 Tengo un Slayer Sí, Kimetsu no lleva Nada más comerla... la nievecita ya supe que la... Kimetsu no lleva Por favor, esa música no salta el copy Por favor, ahí está Y obviamente juzguen Pero no es en la escena inicial ¿sabes? La escena inicial es la de la escuela, ¿no? Tengo yo entendido, creo Es la de Your Lie in April Es que si me muestran a los personajes voy a saber Pero por algo es la super easy, ¿saben? Por algo es la super fácil Pero si me muestran a los personajes voy a saber Aunque no la haya visto Es que si muestran a los personajes principales va a estar muy fácil Vamos a ver, ahorita que llegamos al heart A ver si batallamos más Pero por ahora vamos 7 de 7 Todas bien Haikyuu Ni siquiera ocupé a ver nada Toda la cancha, la cancha de boli y ya Haikyuu No, es que yo me traumé con Haikyuu, amigos Estoy muy traumado con Haikyuu Increíble Animation ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Freedom! Otra que es imposible que falle Otra que es imposible que falle O sea, ¡Freedom! ¡Freedom, mi amor! ¡Freedom, mi vida! ¡Freedom, mi cielo! ¡Freedom, Karate! No, no, no pongas el opening donkey, por favor ¡Jajaja! ¿Eh? ¡Hunter, Hunter! ¡Uh! No puede ser, casi no le atino a mi anime favorito, ¿eh? Pero ya me sonaban, ya me sonaban No puedo creer que casi falle mi anime favorito, ¿eh? Pero no, no pasa nada Estamos bien Death Note Death Note Death Note Ese movimiento en la cámara es súper característico de Death Note Súper característico, ¿eh? ¡Freedom! Es que ese movimiento en la cámara como tembloroso y que va rápido Es de Death Note O sea, ya lo veo y es Death Note Bin Lanzaga Bin Lanzaga ¡Qué rolón, ¿eh? ¡Marcas tebo! ¡Mi tebo! Naruto Naruto Esa sí es la escena inicial de Naruto Shippuden, ¿ven? Cuando están buscando a Sasuke Esa sí es la inicial, inicial, inicial El puro principio de Shippuden Por cierto, te deja en suspenso porque tarda un montón en llegar a esa parte ¿El mundo? Parasite Ok, ok, Parasite Es que Ponen la imagen de un mundo Pues va a estar ¿Saben? Va a estar difícil En cualquier serie puede salir un mundo ¿One Piece? Estoy arriesgando con One Piece, pero sí One Piece, ¿no? Sí One Piece Geo Gaviotas Mar Playa Barco One Piece A ver ¿Tororo? No, Jojos Jojos, 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 Jojos Jojos Jojos, no Kimmy, no Bokem Ah, Tuku Incredible Mobs Mob Psycho Mob Psycho 100 Batallé por el... Por los colores Me sonó a varias cosas, pero ya había Mob y Yes Mob Black Clover Bracu Kurova ¿A poco es la escena inicial de Black Clover? No me acuerdo, la verdad Bracu Kurova ¿Una ciudad? Ah, Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul ¿Sí, no? ¿Tokyo Ghoul? Sí Sí, Tokyo Ghoul Tan, tan, bocua El anime que marcó a cientos de otakus Miles Ah, ¿cómo se llamaba este anime? Mashuru 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 Tudanex, Tudanex, Wauwe Este es... Vale Ah, que One Punch Man Pero es que salía gente genérica, ¿sabes? Salían personas genéricas No, 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 no supe Ok, ahí fallamos unánimo Esto también sale gente genérica en un tren Ah, que es la de Fire Force En... No, Shobutai Esa sí, esa sí No, ya se está poniendo más perro, ¿eh? Ya se está poniendo más difícil Me suena machín, pero no... Ah, no, Exorcist No, esa de así de plano... Nada, ¿eh? Overlord Sí, es Overlord Ya, ya, ya lo vi Ovarodo Que Rolores también tiene Overlord, ¿eh? Esa pelea está increíble en Overlord Estás caminando Ajá Gaviotas Total El estilo de animación ¿Es Kaiju número 8? Sí Kaiju número 8 No me pregunten cómo, pero lo logré Se me suena demasiado Oh, ya se está poniendo difícil, ¿eh? ¿Cuál es? Bridge Bridge Era Las Noches Las Noches ¿Chinzoman? Me suena que puede ser Shinzoman Sí Sí es Shinzoman No me pregunten cómo supe un callejón Quiero Shinzoman, pero lo supe Caray, ¿esa? Spy Family Sí, no Spy Family Sí, sí, sí Sí Spy Family Estas cerdas iniciales ya están más perros Porque ya no Ya no dan algo como que icónico Ah, es el de Kim De Death Paret Death Paret Death Paret Ese sí supe por los elevadores Tres E Assassination Classroom Con el Koro-sensei Koro-sensei El opening es demasiado feliz Para lo triste que está la serie Pero bueno Sí, es la de... La acabo de ver ¿Cómo se llama esta? La del vato que tiene cara de pájaro ¿Cómo se llama? Mira, no me acuerdo Pero es la del güey que tiene una cabeza de pájaro La acabo de ver La acabo de ver ¿Cómo se llamaba? Shangri-La Frontier Eso Es que él tiene un nombre extraño O sea Sí, esta es la de solo leveling Esa sí me acuerdo La escena inicial con las hormigas Koro-revering Koro-revering Koro-reveru-ponakem Hachimaru-kara-isekai-isekai Ya, pete Eso es del opening No es de la escena inicial Pero bueno Ah, no, sí Ah, ya sé Ya sé Ya sé Es la del... ¿Cómo se llama esta? Bueno, no me acuerdo el nombre ¿Ok? Pero sí la vi Es la de esta esencia Que luego se va a una piedra Y luego se va a un lobo Y luego se va a un humano Ajá, esa Esa, sí la vi ¿Ok? Entonces me la doy por buena Me la doy por buena Eso Tuyor Eternity Ajá Pero sí, sí, sí Sí es la que digo La ciudad Con mucha luz Ahí está, no me suena Ah, Cyberpunk Qué chironias Me crean que no la he visto Ya sé que la tengo que ver Pero un día de estas Así no me suena de nada Ah, ya es No, no, la Gami Esa, eso Casi me equivoco Pero no Casi me equivoco Stain's Gate Stain's Gate Ese sí es Stain's Gate Creo yo Sí Stain's Gate Qué rolojón, eh Ahorita la voy a poner el Spotify Esa es Lock Horizon Creo ¿No? No, creo que no No, esta no sé cuál es, eh No, Game No Live ¿En serio? No me acuerdo de esa escena Ah, es que es la escena inicial Cuando están jugando videojuegos Sí Así te creo Eso no sé, eh Casi no tengo idea Kaguya-sama Siempre en estos quiz Fallo el de Kaguya-sama Y no sé por qué Siempre ponen Kaguya-sama Viendo tantos ánimos Y siempre lo fallo No tengo idea, eh Windbreaker No la he empezado ¿Por qué me recuerdan Que no la he empezado? Ahorita la voy a ver Ahorita la voy a ver Ahorita la voy a estar terminando el video Voy a poner a verlo Tengo el topo a correrla Creo Sí, yo creo, eh Creo Sí, tengo el topo a correrla Acabo de ver las películas, ¿sabes? O sea Sería raro que no supiera qué son la idea Caray No me suena mucho ¿Cuál es? ¿Era caras? No sé, me sonó algo así como a caras Pero caras desde hace como 20 años No sé, no creo que la hayan puesto Pero a lo mejor sí Pero bueno Ahí pongo en los comentarios Por favor ¿Cuál era ese último anime? Porque sí me intriga mucho Pero bueno Ya saben que si se pueden suscribir al canal Darle a like Y compartir con sus amigos Por eso comentan lo que quieran Así que el video Todo lo que se den Tú O lo que se den Tú Regalada gana Que nos de hablar Para vencer al algoritmo YouTube Muchas gracias por llegar Hasta el final del video Yo soy Pablo Equido Bye